Seguimos en la trinchera y ha llegado un momento muy especial, como lo habíamos anticipado, como lo habíamos prometido, vamos a viajar, por lo menos de manera imaginaria, a través de la radio y a través del streaming, de nuestro sitio web, en nuestro canal de YouTube, porque ya estamos listos para presentar al amigo Hernán Dobri. Raúl también está con nosotros conectado. ¿Te parece, Raúl, si viajamos un poquito? A ver, no te escuchamos. ¿Te vemos? Te vemos, pero no te podemos escuchar, Raúl. A ver si podemos mejorar ahí. Ahora sí, ahora sí. Decía que ojalá mi garanta aguante para poder saludar al amigo Dobri, que nos había dicho la semana pasada que tenía una sorpresa. Veremos de qué se trata. Tenía una sorpresa para hoy, Hernán Dobri. Vamos a saludarlo. Hola, Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Raúl? Hernán, querido, ¿cómo vas? Espero me escuches bien. Tengo la garganta... Bueno, es que hemos ganado una Copa América y además en invierno ha destrozado mi garganta, así que las disculpas del caso y bienvenido, querido amigo. Bueno, acá yo grité por partida doble. Que ganamos una Eurocopa y una Copa América y encima una final de Wimbledon. Con lo cual, un domingo de festejo muy grande. Bueno, es muy cierto. El deporte español ha movido un domingo pletórico, ¿no? Entre Jarritos Alcaraz y la Copa de Europa, ¿no? Qué bárbaro, ¿es verdad? Sí, sí, fue realmente una fiesta muy grande y haberme quedado hasta las 6, casi 7 de la mañana, después esperando para ver el partido de la Copa América y gritando cuando todos dormían aquí. Fue también espectacular. Qué lindo. Un día vamos a hablar de las soledades, tanto para la alegría como para la tristeza, cuando uno está lejos, ¿no? El hecho de disfrutar en horarios extrañísimos el deporte que tanto nos gusta, las cosas que tanto nos gustan, totalmente descolocado de la realidad donde estarás viviendo, ¿no? Eso es muy, muy, muy loco, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, y ahora, por si nos faltara poco, nos queda un mes completo de Juegos Olímpicos, ¿no? Que ya empiezan y donde esperemos tener mucho para festejar también. Es verdad, ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, yo estoy destirando esto porque me han dicho que es una sorpresa, realmente no sé de qué se trata, pero yo acá estoy dispuesto, mi amigo. Bueno, la semana pasada les había adelantado algo en base a lo que había sido mi viaje a Teruel, ¿no? Y era todo lo que es el mundo taurino, todo lo que es el mundo de las corridas de todos los aquí en España. Y, bueno, estuve haciendo unas visitas tanto en Teruel, a la Plaza de Toros de Teruel, como aquí en la Plaza de Toros de las Ventas. Y lo interesante es poder compartir y entender todo lo que es este mundo tan tradicional que lleva tantos siglos acompañando y formando parte de la cultura española, más allá de que muchos sectores hoy en día quieran erradicarlo de lo que es la vida tradicional en España. Pero la realidad es que hay que entender de qué trata todo esto. Porque uno va a una corrida y piensa que, bueno, es todo lo mismo. Y la realidad es que no es todo lo mismo. O sea, las corridas están divididas en etapas. Cada etapa tiene su momento especial. Son tres etapas, son tres tercios, como lo llaman. El tercio de varas, donde los caballos pican, la gente a caballo pica a los toros. El segundo tercio es el de las banderillas, donde le colocan las banderillas a los toros. Y el tercer tercio es el tercio de la muleta, donde el matador, o como también se lo llama el torero, se enfrenta al toro y hace la faena final. Por ejemplo, un dato de color. Uno mira a los toreros y su equipo, si es un equipo de ocho personas más, van vestidos diferentes. O sea, un torero uno lo diferencia porque siempre tiene parte de su atuendo en dorado, que es el único que lo puede utilizar. Su equipo utiliza en plateado o de color negro. Entonces ahí uno lo puede empezar a diferenciar. En cada corrida de toros hay tres toreros que torean dos toros por noche cada vez, por lo cual hay seis toros en esa corrida. Y como hay en el fútbol, también hay categorías dentro de las plazas de toros. O sea, hay plazas de toros de primera. Hay 12 plazas de toros de primera en España. La más grande es la Plaza de las Ventas en Madrid, que tiene una capacidad de 22.964 espectadores. Y después hay otras más de primera, como la de Sevilla, Pamplona, Bilbao, Zaragoza. Luego tenés unas 30, que son plazas de segunda categoría. Y después tenés de tercera, que son miles en toda España. Incluso algunas son móviles que se montan especialmente para ciertas fiestas y luego se desmontan. La temporada de torreo, no se torea todo el año. Uno tiene que saber que si bien España, en general la temporada va de marzo hasta octubre. O sea, en invierno no hay corridas de toros. Y hay seis momentos estelares en el año. El primero de todos es las fallas en Valencia en el mes de marzo. Las ferias de abril en Sevilla. La fiesta de San Isidro en Madrid en mayo. La fiesta de San Fermín en Pamplona en julio. Las fiestas generales de Bilbao en agosto. Y la feria del Pilar en Zaragoza, que es la que cierra todo esto, que es en octubre. Pero uno dice, bueno, ¿cómo es esto? También, al igual que todos los demás deportes, es un gran negocio. Pero no es un negocio tan espectacular como uno piensa, por ejemplo, para el fútbol. El 60% de las corridas que se hacen en España dan pérdida. Y con el 40% que dan ganancias recuperan todo lo que ocurre en el año. Que especialmente son en estas fiestas que les decía. Para que te des una idea, abrir solamente la Plaza de Toros, sin contar la corrida, sale unos 40.000 euros. Y más o menos, una corrida cuesta, de costo mínimo, 120.000 euros. Sin hablar de lo que uno le pague a los toreros, ¿no? Para que se entienda, la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, la más importante de España, tiene una licitación, porque la plaza es del Ayuntamiento de Madrid, y el productor le paga 5 millones de euros al año al gobierno de Madrid para tener los derechos exclusivos de esa plaza. Que en época de invierno se hacen conciertos, eventos, ferias, etc. Hay unos 130 toreros, o sea, los matadores, en todo España. Pero para ser matador hay que llegar a esa categoría. Primero, tiene la categoría de novillero. O sea, que no torea toros, sino con novillos, que son toros de hasta 4 años. Tiene que torear unos 50 novillos para poder dar el examen, lo que se llama la alternativa, y poder luego empezar a ser torero. O sea, que no es que cualquiera que se para ahí, se para delante de un toro. Sí, eso te iba a preguntar yo ahora, y con mi mayor ignorancia he pedido las disculpas anticipadas. Porque te escucho decir, es un deporte, ¿no? Está tomado como un deporte en España, ¿no es cierto? Aunque pareciera algo más bien cultural, tradicional. O sea, es una tradición, es una ceremonia que tiene que ver con épocas de muchísimos siglos. Pero para que se den una idea, el entrenamiento que tiene un torero es muy similar al entrenamiento que tiene un deportista de elite. Ellos entrenan todos los días físicos, entrenan flexiones, tienen que tener una flexibilidad del cuerpo muy grande. Y por eso tienen un equipo. ¿Cómo, claro, qué es para un español ser torero? ¿Cómo empieza? ¿Cómo son sus inicios? ¿Es algo que tiene que ver también con su familia? ¿Papá torero, hijo torero? Uno dice, se levanta un día a la mañana y dice, quiero ser torero, y empieza a practicar, o hay una escuela. ¿Cómo es? Hay escuelas de toreros, ¿sí? Como normalmente, o sea, la edad más son los que empiezan, son 14 años. Y se inscriben en la escuela de toreros. Hay algunos que son toreros de tradición familiar, otros que son gente de campo y otras que lo hacen por vocación. Es una salida laboral importante. Tampoco hay tantos toreros en España. Hay muchísimos que no llegan y deciden formar parte del equipo de un torero, ser banderilleros, que son los que le ponen las banderillas, o ser manager de torero, porque hay managers que son los que le consiguen los contratos en cada una de las plazas. O sea, hay muchísimas alternativas dentro de este negocio, que son las corridas de toros, de gente que, bueno, como lo pasa en el fútbol, hay algunos que no llegan a jugar en primera, y bueno, entonces hacen curso de técnico, o son representantes de jugadores. Entonces, bueno, aquí la industria es igual. Luego de que pasan por la escuela de toreros, pasan a ser novilleros. Empiezan a participar de corridas, como las que hay ahora en el verano en Madrid, con novillos, que son animales mucho más chicos y más jóvenes. Entonces, tienen que pasar esos 50 novillos. Menos peligrosos también, claro. No te creas, porque un novillo puede pesar hasta 400 kilos, y si te enviste un novillo de esos de 400 kilos, no la contás. No sabes el que hay. Pero son menos agresivos que un toro ya mucho más grande. Es como que digas, jugar con un adolescente es jugar con un adulto. Tiene una conciencia diferente, y eso lo hace más peligroso al toro que al propio novillo. Exacto. Vos sabés, Hernán, que me estás haciendo un hermoso regalo, espero que me escuches bien. Porque, bueno, tiene que ver con mi familia, con la forma en que yo crecí. A ver, el toreo y la taburomaquia ha sido denostada últimamente, muy denostada por un montón de organizaciones. Yo lo que siempre digo es que esto tiene que ver con la tradición, con una manera de vivir, donde se vincula esta manera de vivir de manera, para mí, disoluble la caballerosidad, la valentía, la serenidad, la verdad, la sinceridad, la sinceridad, la sinceridad es la que arriesga la vida, digo, y la solidaridad con los compañeros, y sobre todo el creer en una tradición más allá de lo que impongan las modas. Yo sé que mucha gente no piensa como yo. A mí las corridas de toros me emocionan, me emocionan por lo que representa un torero parado frente a un tipo de 600, de 550 kilos delante de él, y lo que representa para él y para aquellos que, bueno, que nos gusta mucho las corridas de toros, que antes yo veía mucho más, había muchos más programas, hoy se han exigado bastante la posibilidad de verlo, y nada, un regalo realmente lindo en la toro magia. Inclusive es un arte que ha, ¿cómo decirlo? Tiene tanto valor estético que inclusive ha inspirado a muchos artistas también, ¿no? Totalmente. Me emociona, yo te agradezco este regalo, para mí es un regalo, que me hace acordar mucho a mi padre, que hablaba de, bueno, de Paquín, de todos aquellos, ¿no? El último que a mí me gustó mucho era Jesucrín Dubrique, que debe tener 70 años, o no lo sé, uno que tenía una especial forma de toro, me gustaba muchísimo. Un detalle que, uno compara siempre con otros deportes, y ver con el fútbol, los contratos son muy diferentes, las regalías son muy diferentes. O sea, un torero tiene un piso, más o menos, de hoy unos 15.000 euros, de los cuales a él le quedan 2.000, porque de lo que le paga su equipo y los impuestos, es así. Ahora, un torero de primera, una de las grandes figuras de España, puede cobrar por corrida unos 350.000 euros, de los cuales le quedarán unos 250.000 en mano a él. Con lo cual, es un espectáculo. Eso obviamente que se puede dar en las seis fiestas que les comenté. Pero realmente es un espectáculo muy interesante para ver, para aquellos que pasan por Madrid, o por cualquiera de las otras ciudades de España, porque la temporada es en todo el país, entre marzo y octubre, con muchísima intensidad. Así que pueden aprovecharlo. Incluso en Madrid ahora, por ejemplo, en todo el verano, se hace los días jueves, y se hace desde las 9 de la noche en adelante. Que de las 9 de la noche aquí, es pleno día. Hasta las 10 y media, más o menos, hay luz. Y luego es de noche, porque también eso se corrió, quedantes los domingos a la tarde. Y la realidad es que el calor extenuante, es extenuante para todos, para todos los espectadores que tienen que estar, y para el propio toro y el torero que tienen que estar ahí, bajo el sol, durante el día. Así que, quienes vengan a Madrid, es una gran posibilidad para conocer un poco más de la cultura española. Y antes de ir a Madrid, les recomiendo que en el avión vean Matador de Almodóvar, para entender también un poquito más. Totalmente. Y si pueden tener la suerte de que alguien los acompañe y les explique un poco más de lo que significa todo lo que van a estar viendo, o lo que están viendo en el momento que lo están compartiendo. Como tuve la posibilidad yo de un colega especialista en tema de toros, que me acompañó a la Plaza de las Ventas y me pudo explicar en detalle todo lo que veía, van a vivir una experiencia muy diferente a la que tendrían si se sientan a ver algo que no saben de qué se trata. Es como ir a ver un partido de béisbol y uno ver que solamente le pegan a la bola y no sabe qué están haciendo, cuándo pasan las cosas y qué es lo que está ocurriendo. Exactamente, exactamente. Es un muy buen ejemplo. El hecho de entender realmente lo que pasa y cómo lo que sucede allí trasciende un tipo del alto de un toro, porque no es eso, es muchísimo más, te ayuda a entender. Yo no quiero influenciar a nadie, ¿no? Porque cada uno le gusta o le gusta lo que quiere, pero realmente entender la corrida de toros te hace entender un poco la cultura de la cual venimos todos, o por lo menos la mayoría. Es algo muy lindo. Es así. Y aparte, todo lo que se vive no solo adentro, sino afuera, porque también afuera hay puestos ambulantes, ya se empieza a vivir todo el clima antes de ingresar a la Plaza de Toros, especialmente en la venta, que es tan grande y que mueve tanta gente, porque tienen otras, un montón de otras que tú. Uno puede ir a la Plaza de Chinchón, que queda aquí muy cerquita de Madrid, que es una plaza natural. O sea, es la plaza central de Chinchón que se adapta para, que tiene forma circular también y se adapta para hacer corridas en el lugar. Tiene diferente calificación, pero también es una, es una experiencia distinta, porque uno lo está viendo en la Plaza del Pueblo, como si fuera el medioevo, porque es aparte un pueblo histórico y medieval cerca de Madrid y que uno lo puede, lo puede vivenciar de una forma diferente. Cada lugar tiene una experiencia distinta, estar en Sevilla o estar en Pamplona, no es lo mismo ir a una corrida de toros en los San Fermín, en Pamplona o incluso en Teruel durante la fiesta de la Vaquilla, donde hay corridas de toros también. Se vive un clima alrededor muy diferente que tiene que ver con la misma fiesta que se está celebrando en ese momento. Entonces eso le da un valor agregado a quien vaya a ir a una corrida de toros que no es lo mismo ir a la final de la Copa Libertadores que ir a un partido cualquiera del campeonato el domingo. El clima, lo que se vive alrededor es muy distinto que el cotidiano. Exactamente. Querido Hernán, un regalo realmente. Te agradecemos muchísimo y tenemos el pasaporte con hojas todavía vacías para que el miércoles nos lleves a pasear de vuelta, ¿vale? Y que las vamos a llenar porque va a ser fuera de España. La próxima salida, si Dios quiere, la voy a hacer desde Jerusalén. Así que van a tener una experiencia muy interesante de lo que es la Ciudad Santa. Extraordinario. Ahí estaremos. Gran abrazo, mi amigo. Abrazo grande. Gracias, querido.